¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Saúl Martínez, tengo poco menos de un año que laboro en la crónica como reportero. Para mí la fotografía que se encuentra a mis espaldas representa el reciente refortalecimiento de la cooperación de la Procuraduría con el Ejército Nacional en el combate a las drogas que ha ido incrementándose en Baja California en los últimos meses. Mi nombre es Gerson Martínez y estoy desde diciembre del 2008 en La Crónica. Esta imagen representa que el periódico de La Crónica también está abierto a todos los aspectos que le interesa a la ciudad como los espectáculos, el arte, la cultura, el deporte, al igual que las noticias y la información. Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Medina Gurosabe, tengo cerca de cinco meses laborando en la empresa, La Crónica, y pues esta es mi fotografía que estoy exponiendo en esto de las rejas de la Colón. La fotografía en sí lo que plasma es un momento, el momento en el que cae un rayo en la ciudad de Mexicali, un fenómeno climatológico pues realmente extraño en esta ciudad, es muy raro que llueva. Luis Alberto Gili, consejero delegado de La Crónica. Para mí representa algo la fuerza de la naturaleza, la potencia que tiene el mundo y lo pequeño que es el ser humano ante este tipo de movimientos telúricos y la magnitud de una montaña. Para mí el periodismo gráfico representa plasmar en imágenes más allá de las letras lo que las autoridades dicen hacer. El deber de un periodista, de un reportero gráfico, de un reportero es corroborar que las autoridades hagan lo que dicen hacer y en este caso pues vemos en las rejas de la Colón un poco de ese trabajo que hemos hecho durante 20 años. El periodismo gráfico es capturar en un instante parte de la vida cotidiana de la realidad que después podrá evocar esos recuerdos, emociones y sentimientos que a lo largo de la vida lo puedes observar a través de una imagen que es fija. El periodismo gráfico es plasmar ese instante, plasmar ese momento de realidad en el que pasa un acontecimiento y a través de tus ojos puedes demostrárselo a las demás personas, en este caso a la gente que lee el periódico o que visita el portal web. Para mí es el captar la historia diariamente, el captar cada segundo, cada tiempo de la vida lo que estamos viviendo, dejar la huella que vamos a decir nosotros ser parte de la historia, que somos parte de la historia cada día conforme va pasando el tiempo y que estos tipos de imágenes quedarán para otras generaciones. Exciendo mi más atenta felicitación a La Crónica por 20 años de labor informativa, 20 años haciendo la diferencia en cuanto a los medios locales y 20 años que esperamos se tripliquen para seguir dándoles la calidad informativa que hemos venido trayendo hasta hoy. Felicitar a La Crónica por 20 años que ha sido arduo el trabajo y el trascender de muchos años y que mejor que reconocer a todos sus personales y darles algo a la comunidad en esta transitada ciudad que puedan ofrecer imágenes. Me gustaría felicitar a La Crónica por esos 20 años de noticias y pues ojalá que sigan siendo muchos. Hasta luego. La Crónica por 20 años